Y ahora, yo ando a un mazol y tú andas a pie Wow, está lindo, sí, que lo disfruten Papi, vámonos, y nada, amante, que él se va a quedar a pie Ya, si no, no sea así No, él no se va a montar, que no me va a tener de él ¿No vamos? Sí, va Me voy a pie, gran cosa ¿Qué pasó, papi? Que se acabó la gasolina, Aniveki Tío, te vas a pie, ahora yo tengo mala suerte No, mala suerte no, simplemente tienes que apriarte a empujarme y ya Ay, Dios Corre, corre, corre Papi, que tú pesas mucho Eso no es nada, señorita, tú pesas mucho Ay, ¿qué fue? ¿Se le acabó la gasolina? ¡Eh! ¡Puja, Aniveki! ¡Puja, puja! Que el río de último río es mejor, por eso yo no dije nada Daniveki, ¿y ese carro? Este carro, de un tío mío que me lo emprestó Ah, escúchame, está bonito, sí Eh, yo me pondré una foto en él No, déjame de vuelta en su motocross Pues ya no me de nada, me voy Ay, no, 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 señora, viene el dueño Jordania, dame un ching de eso ¿De qué, flaquito? De eso que tú tienes la mano, dame ¿De qué, flaquito? Yo no tengo nada en la mano Ah, pues está bien, como tú no tienes nada en la mano Yo tampoco tengo nada, mi caetera, no hay dinero Flaquito, estoy jugando que estoy Estamos frío, frío ¿Viste, Daniveki? No puedes cruzar las calles sin mirar Es verdad, tienes razón Yo para la próxima voy a mirar para que no me choque Está bien Vete, jugá ¿Qué tú haces mirando a esa tipa? ¿Qué tú haces mirando a esa tipa? Amiguita, pero yo no la conozco a usted Ay, perdón, es la costumbre, perdón, perdón ¿Está loco? ¿A qué galleta me metió ahí? ¡Grabajo, duro! ¿Flaquito, dónde tú estabas? Yo, estaba para la bomba de gasolina con Charon ¿Flaquito, y qué echaron? ¿Qué, qué echaron? Gasolina ¡Oh! Me triplé otra vez Pero eso no se va a quedar así Vean que lo que hay Una fila y que bote ese tazo se va a ganar 25 Tira primero, Byron No lo voy, tío El otro, el otro No, el otro, el otro No, el otro, el otro No, el otro Aguanta, 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 no me tapes El otro Voy yo, Byron, el otro Es Byron que va ahora No, el otro No puedo pasar por delante, Byron El otro El otro El otro Ah, no lo van a ganar Ah, no lo quieren ganar el 25 Ah, se lo ganó Tiene 25 25 Pero eso está para el otro juego Que lo que tú no estás hablando de mí Dica que me ganaste A lo que tú quieres Ahora, ven Ah, pero tú eres guapo Te gané ayer y quieres que te gane hoy Tú me ganaste y fue que yo no tenía fuerza Vamos, ahora, ven Ven, si te vas llorando no me culpas Ven, ven Mira cómo te la volví Yo pensaba que se iban a bajar a la trompaera Ay, Dani Becky, mi motor Ay, qué flaquito Que te daño el motor No, Dani Becky Que es mi motor Te la va a quitar a la agencia Que bueno No, Dani Becky Que es mi motor Sí, que tu motor no prende Está buenazo Pero no dame una vuelta No, Dani Becky Que es mi motor Está más bueno que nunca Mira cómo prende Y va a ver Mi madre Yo dejaba que se la vieron a yo Él nunca me dio una vuelta Papá Papá Bueno Se me está en el cabrón de la banda O lo voy a llamar Papá, papá, papá Ya Papá, papá Hola, hola Ay Estoy herida Ay Bueno Gané esta pelea Me tiene que dar mil doscientos Pesos Mañana Me puede dar seis Usted Me tiene que dar mil doscientos pesos Y por qué Yo no le voy a dar nada Te digo por qué Porque a mí se me había acabado la bala Y usted me tiró cuando yo no tenía bala Ah Pero dame mil doscientos pesos No le voy a dar nada Dánelo Esa tramposa Ella le dio porque se le acabó la bala Yo lo vi Amiguita, tengo miedo Ay, amiguita Confía en mí Ay, amiguita Me caí Tú dijiste que confiar en ti La primera regla Es que no confía en nadie Sí, pero ya ni en los niños Se puede confiar La fea que te ve en este motocron Espera tú Espera tú Niña ¿Y por qué hacen ejercicio Si ustedes son niñas? Porque queremos Y una pregunta Sí, díganme Porque tú tienes novia Se te va a pegar el cueno Sí, respóndole Se ríen Usted se la acaba De beber Flaquito Que préstame cien pesos Que te preste cien pesos ¿Y tú me lo vas a pagar? Sí, flaquito Yo te lo pago Préstame Mira Yo te lo voy a prestar Espera una pregunta ¿Cuánto que tú me lo vas a pagar? Yo te lo voy a pagar Cuando yo crezca Y como yo soy enano Te jodiste Pero ¿verdad que hay un enano y no crece? Ya che, qué pendejo yo soy Esa niña tiene su madre Para que le dé su leche Usted está loca Y yo soy el hombre Yo no tengo que estar dando la leche A esa muchacha Eres tú Que eres su madre Los hombres nos dan leche ¿Y de cuándo a dónde? Pero venga acá Yo soy el hombre De aquí de la casa Así mismo le digo Ese es un saludo Ya mamón Ya, ya, ya Vaya su lechita Mi princesa Ya, mi hija de papi Vaya su lechita mamón Danny Becky ¿Y tú te estás mojando? No, Flakito Yo no me estoy mojando Esto es el sal Mira Y me estoy saliendo Está bien Yo pensaba que era mojándose Que ya estaba Le puede dar gripe Y se moja Por fin llegaste ¿Ya le sentiste El motivador izquierdo El motor? Claro compadre El motivador izquierdo Está nítido Pues que bueno Me alegro Dame el motor ya No, espérate Que ahora hay un problema grave ¿Cómo así sabes? Hay un problema grave Claro Porque yo le sentí El motivador izquierdo Pero el derecho Yo tengo que ver Cómo es que está El aguacate Pues va a chiscar el motor entero Ay, tan linda esta niña Niña Si era su tamaño Que tú querías Intento fallido Ya, ya, ya Yo quería gustarte Mira 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 ese paloma Pues funciona La La Más de esto De la máquina Ajá Jijiji Paloma Mire compadre Despegase de mi carro Ay Escúchame Pejón Yo no sabía Que era tu carro No Ese no es mi carro Lo que pasa Que estoy practicando Cuando compre uno Tú sabes Cuando estés en el mío Estoy practicando Que los jueces mandan piatos Es que se peguen de mi carro Ese payaso Yo pensaba que era Ahí el carro Pero hicimos el amor La embragaba en el cali Ahora le estoy pensando Ya soy el mejor de Marta Y yo es de miércoles Y yo es de jueves Y yo es del sábado Ay mira Ahí viene Flaquito En el motocross Tú a ver Lo que le voy a decir Para que te de una vuelta Al fin Guau Flaquito Dime Flaquito Flaquito Te voy a dar Tres mil pesos Para que le de una vuelta A nivel que en el motocross Jordania Jordania Te voy a dar Dieme Para que no vuelvas arrepentido Nunca la montaré Bueno manita Usted no se puede montar En ese motocross Porque yo no lo puedo obligar Diastre Tengo hambre Y aquí no hay nada que comer Bueno Haz tu diligencia Como tú puedas Porque yo estoy jato Yo voy a llamar Flaquito Para ir para su casa Porque ella siempre hay comida Ay si Llámelo Llámelo Para ir para allá Ay caramba Yo sé lo que yo le voy a decir Para que ella crea Que no vamos a comer Yacha ¿Y qué quiere Yacha? Hola 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 Yo voy para tu casa Porque estoy aburrida ¿Aburrida? Ella cree que sabe Eh No Yo no estoy aquí En mi casa Yo salí Yo no estoy aquí ¿Cómo que tú no estás allá? No Yo no estoy aquí Wow Ah pues está bien Ella cree que es tigra Eso va a comer Que venía Yaya ahora se me dañan Todos los planes Flaquito no está en su casa Y yo tengo hambre Es tan bueno que te pase Porque Nosotras teníamos que Y no había sorpresa Ay caramba Te tengo que decir algo ¿Y qué tú me tienes que decir a mí? Dime Eh míralo Mira Yo iba corriendo con mi hermano Entonces ella aceleró Y mira lo que me pasó ¿Y quién le preguntó? Flaquito me regalo de la vida Claro Estaba pensando en ti Te voy a regalar Una bicicleta No Yo no quiero bicicleta Oh La niña no quiere bicicleta ¿Y qué usted quiere? El iPhone 15 Pero más Wow El iPhone 15 De mil gigas Tan feo que duerme Víjese sí Mira el beberío Está fuerte que está durmiendo Y no lo escucha Qué feo Parezco loco Toda y tú te se salvaron Porque se está durmiendo Este feo Déjame revisar Para ponerse acá Entonces yo soy un feo Buena muchachos A correr fanático Perdón, Flor Perdón, Flor Ya se cayó Bovillado 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 Bovillado